Este tema de salud, dinero y amor lo vamos a concretar con el signo de Capricornio. La luna pasa por los signos anteriores, va de acuario a piscis, esos son los signos que Capricornio tiene de frente y eso ata en él una necesidad de despensa, de guardar, de guardar cosas que no sabes si va a necesitar, pero las guarda de todas maneras. Esto no porque lo puedo necesitar luego y esto tampoco porque no lo puedo necesitar luego. Y no te puedes desprender absolutamente de nada. No te quieres desprender Capricornio de las ideas que tienes, no se las quieres contar a nadie porque piensas que te las pueden robar. No te quieres desprender de las obligaciones que tu pareja o tu familia te han impuesto y andas por allí cargando con responsabilidades de todo el mundo. Y sobre todo no te quieres desprender de esas ansias tuyas de querer guardar cosas que es preocupación por el futuro. Querido Capricornio, del futuro ocúpate, no te preocupes, ocúpate. Ocupándote no solo rindes el tiempo, rindes también tus recursos para poder tener una vida más próspera. Gracias.